¿Qué es la Universidad Federico II de Nápoles? Su misión en Francia fue destinada a desempeñar sus funciones en el gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores. Desde el año 2001 al 2002, cubrió el cargo de consejero diplomático en el Ministerio de la Función Pública. Adquirió una destacada experiencia profesional en las relaciones parlamentarias, desempeñándose desde el 2003 como jefe de la oficina de enlace con el Parlamento del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. En el mes de enero del 2008 es promovida Ministro Plenipotenciario. En mayo del mismo año es nombrada Vicejefe del Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es la Embajadora de Italia en Argentina desde el 13 de septiembre de 2013. Su Excelencia, Señora Maja Martínez Castaño, bienvenida a este año. Va a ser complicado porque la intervención de la deputada fue tan intensa que va a ser complicado. Voy a relevar este desafío, pero no será fácil. Señores legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, querida Susana Rinaldi, estimados colegas, queridos amigas y amigos. Yo estoy muy emocionada y bueno, entonces trato de naturalmente poder expresar esta noche, esta tarde, los sentimientos que pruebo y que son muy fuertes. Porque este homenaje es algo que me da mucho orgullo para mi país y como decía Susana, para todos los que vinieron acá en tres horas, en tantos años, que fueron acogidos y que encontraron una nueva patria, una querida patria y que al final yo creo que es un homenaje que voy a dedicar a ellos también. Yo estoy muy naturalmente agradecida por las palabras que Susana Rinaldi pronunció sobre Italia. Susana, que es tan admirada en el mundo entero para su calidad artística, su extraordinaria sensibilidad humana y que tiene, como nos explicó, un vínculo particular con Italia, por este apodo, la Tana, que su papá puede ser, no le gustaba mucho y que yo veo como algo muy cariñoso porque me parece que es lindo la Tana. Pero bueno, quiero decir, Susana, que la ciudadanía, sí, hay las leyes que la van a arreglar, la ley tiene que ser para todos, tiene su ritmo, su origen, sus raíces, es que hay una ciudadanía que no hay pasaporte que puede aclarar, hay una ciudadanía que es verdadera y que está en la sangre y en el amor para mi país. Eso es algo muy importante porque hay mucha gente que tiene pasaporte italiano, ni habla italiano, ni conoce Italia. No es algo que, decimos, no puede ser reparado, es una de mis tareas con todos mis colegas, con todo lo que me ayudan del sistema Italia, los consulados, las asociaciones, las asociaciones que representan a los italianos acá. Entonces, tenemos que trabajar para que ellas se acerquen, conozcan, porque tienen su dignidad, es algo que tiene un sentido, no es solo algo para ir de un lado o el otro. Entonces, te quería dar este homenaje grande, yo, yo pienso que tú sos Tanas de verdad, te doy un pasaporte yo, hoy mismo, mío, y nunca se sabe de la vida. Bueno, Italia y Argentina son países unidos por vínculos que no responden solamente a una tradición histórica y cultural, sino también a una herencia viva, de sangre común y de valores compartidos. En mis contactos diarios con interlocutores argentinos, en todos los niveles, en todos los sectores, de la tienda a lo más alto nivel político, mi percepción, hay como una percepción del sentimiento fraternal, fuerte y constante. El homenaje a Italia que hoy nos convoca en este lugar es tan evocativo, es una prueba adicional de este extraordinario afecto que une a nuestros pueblos. Es un reconocimiento que nos llega de la mano de una persona que, además de ser una grande artista, ha sufrido en carne propia, como nos contó, lo que significa estar comprometido con los derechos humanos. Y la presencia hoy en este distinto de todas mis amigas y las abuelas de Plaza de Mayo, a quienes quiero dirigir un saludo especial, nos recuerda que la cercanía entre Argentina e Italia no se limite solo al pasado y a las raíces comunes. Italia comparte con Argentina el compromiso con los valores esenciales de la vida, empezando por la defensa y la promoción de la democracia y de los derechos humanos. Ambos países, podemos decirlo, han, como diría, reconquistado la democracia tras vencer a una dictadura. Gracias al sacrificio de aquellos que perdieron sus vidas por sus hermanos, nuestros pueblos aprendieron el valor inestimable e irrenunciable de la libertad. Y nosotros recibimos este precioso don de las generaciones anteriores, de nuestros antepasados, nuestros abuelos. Y tenemos hoy la gran responsabilidad de protegerlo y transmitirlo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. No es una tarea sencilla. Ella requiere un gran esfuerzo y una dedicación total. Llevando a cabo esta labor, no tenemos que cometer el error de dar por sentado el invalorable logro de nuestros ancestros. Al contrario, tenemos que luchar por él, por esta libertad, por esta democracia, día a día, incansablemente. Y por este motivo que Argentina e Italia creen profundamente en la importancia de la educación como medio de transmisión de una generación a la otra de los valores fundamentales de la convivencia social y de la paz. En este sentido, tanto las instituciones como la escuela juegan un papel importantísimo y deberían trabajar juntos para fortalecer las bases mismas de nuestros sistemas democráticos. Lo sabe muy bien Susana Rinaldi, cuya meritoria trayectoria se reconoce, no solo en el arte, sino también por su empeño cívico y político, acá en la legislatura, y que la impulsó cuando fue necesario a salir en defensa de los derechos humanos y de la dignidad de la persona. Me agrada recordar que Italia, como ningún otro país, te agradezco por haberlo hecho, gracias a San Francesco también, se ha comprometido en la búsqueda de la verdad con respecto a los terribles años de la última dictadura. Lo he hecho, por ejemplo, entregando el archivo y todas las carpetas conservadas por la red diplomático consular con un esfuerzo de todos los consulados que trabajaron en esto y relativa a los desaparecidos, no solo italianos, italianos también. En este mismo compromiso con verdad y justicia, además, en los tribunales se han llevado a cabo muchos procesos en estos años. Estoy convencida que esta labor, para no olvidar lo inolvidable, es parte esencial de un proceso de sanación de una terrible herida histórica que este pueblo ha sufrido. Y un proceso que Italia quiere seguir apoyando y apostando, como todos ustedes que superan esta herida, para que haya justicia, como siempre la han hecho, y una reconciliación de todos, porque solo así, al final, hay la paz. Y normalmente Italia, como tú dijiste, tenías una izquierda muy buena, que Italia y Argentina trabajan en todos los sectores de derechos humanos y lo vamos a hacer, seguimos haciéndolo. En toda la, naturalmente, fora, que sea internacionales, en Naciones Unidas, y seguimos haciéndolo. Y el hecho, señoras y señores, de tener acá, de verdad, un millón de, casi un millón de ciudadanos registrados, y no hablamos de lo que tiene el origen, no puede llevar a pensar que las relaciones entre nuestros países son aseguradas. No es tan así. Yo lo pienso siempre cuando hago mi encuentro, cuando pienso cómo podemos mejorar. Y como en las relaciones personales, las relaciones entre países, hermanos, requiere una dedicación y un compromiso continuo, tal como ocurren todas las familias. Es justamente por esta razón que en este momento tan delicado, y más allá de cualquier vicisitud o conjuntura económica, Argentina puede contar con la amistad, la solidaridad y la cercanía de Italia. Y con el fin de reforzar este vínculo, estamos trabajando con mucha energía para promover con más contactos a nivel gubernamental, parlamentario, entre provincias italianas, argentinas, entre también asociaciones de la sociedad civil de ambos países. Las próximas visitas acá del presidente del Senado, Petro Grasso, en mitad de octubre, y enseguida, después de pocos días, del discancelero Mario Giro, y creo entre poco, también del intendente de Torino, Fasino. Son una señal de cuánto el gobierno, las instituciones italianas, todos los partidos, toda Italia quiere a Argentina. Argentina, si los italianos son parte acá de una historia, créeme, Argentina para nosotros es como una segunda patria, que la quieren todos, sin fronteras, de ningún tipo. En este día de homenaje a Italia, quiero dedicar también una palabra en particular, al momento particular, que está viviendo mi país, y que nunca comenzó en los últimos años, como se saben, vivió anche una crisis económica muy fuerte, y que ha condicionado anche la vida de millones de italianos, de jóvenes, hay un desempleo muy alto, y frente a este grande desafío, mi gobierno, que es un gobierno de coalición, primer ministro Renzi, con la ayuda de todos, ha puesto en marcha un significativo programa de reformas para relanzar el crecimiento y la ocupación, y para renovar las instituciones y la burocracia. Los efectos se empiezan a ver, y aunque somos conscientes que el camino de las reformas estructurales lleva tiempo, y que todavía queda tanto para realizar. La crisis naturalmente no ha afectado a Solitaria, es una crisis que ha afectado a toda Europa. Y en ese sentido, las medidas nacionales no pueden ser resolutivas, hay que pensar también en acciones coordinadas a nivel comunitario. Y Italia, ahora, desde la presidencia de la Unión Europea, que actualmente encabeza, está firmemente comprometida en promover en Europa una Europa más cercana a los ciudadanos, más próspera y más activa en su proyección internacional, con áreas lontanas, camas. Una Europa más política y más solidaria es posible, porque estos son los verdaderos desafíos que tenemos adelante. Y hablando de solidaridad, cabe recordar, una cosa que quiero recordar con ustedes, que hoy es un día donde en Italia se conmemoró las víctimas de la tragedia de Lampedusa, donde murieron 300 personas el año pasado, hombres, mujeres, chicos, niños, que buscaban un destino mejor, tratando de llegar a Italia y a nuestro continente. Y hoy se celebró todo esto en Lampedusa. Y al respecto, Italia se ha comprometido con una vasta operación. Italia ha salvado hasta ahora 138 vidas humanas. Y está trabajando para que con toda Europa, con Mare Nostrum, otras intervenciones, se puedan trabajar juntos para salvar a esta gente que fuye de la hambre, de la tortura, hay, como se sabe, una destabilización política muy fuerte. Y Europa tiene que abrir también corazón y fronteras y enfrentar todo esto. Déjenme decir que yo estoy orgullosa, muy orgullosa de ser italiana y sé que ustedes comparten conmigo que eso que está haciendo Italia es algo importantísimo. Yo no quería un país que, no quisiera un país que no haga todo lo que está haciendo para salvar estas vidas. Y, bueno, al final nosotros tenemos en este espíritu sabemos cuáles son estos objetivos que estamos proponiendo a la presidencia como presidencia de la UE de protección de los derechos humanos que son todos también económicos, empleo y también humanos de vida en todo lo que le concierne asilo, inmigración. Nuestra historia italiana muy ligada y enriquecida como la que ustedes conocen por los lazos entre nuestras comunidades nos ha enseñado que la interculturalidad y la diversidad están el progreso, la innovación y el futuro de la especie humana. En lo que toca muy de cerca estoy convencido también que la Unión Europea tiene que tener un futuro más protagónico acá en América Latina que es un continente que está evolucionando muy rápido más allá de la... Es un continente que está buscando su camino y en particular lo tiene que hacer con Argentina. Un área del mundo y un país que será en fuerte expansión y que comparte con Italia y con otros países y con toda Europa indudables raíces culturales comunes y no solo de sangre. Y quiero aprovechar para decirle que estoy contenta que muy... que tenemos una otra cita muy importante que Milán Expo 2015 el año próximo con un lema que es alimentar el planeta energía por la vida que parece hecho lo digo siempre para Argentina. Argentina va a tener su paredión y su contribución va a ser muy preciosa muy valiosa porque es un sector que conoce muy bien y es aunque una ocasión el año próximo de escuchar más vínculos con Italia y con todos los países europeos y los otros que estarán presentes en Milán. Señores Exteriores tenemos mucho para hacer un camino largo para recorrer y sin embargo aunque en estos tiempos difíciles por motivos distintos que estamos pasando a veces el futuro puede parecernos incierto o hasta oscuro en algunos momentos sabemos que nuestros pueblos pueden superar cualquier obstáculo guiados por aquellos valores a los que me refería en el principio de mi discurso esos valores son el hilo indestrutible que nuestra historia que nos brinda la fuerza esta historia misma de los italianos que vinieron acá que construyeron este país contribuyeron para construirlo y que tuvieron tanta fuerza de hacerlo para tener un futuro mejor bueno ellos nos brindan la fuerza para mirar con más optimismo hacia el futuro y tenemos un otro ejemplo acá que como es de la Carlotto que está acá con nosotros y las otras abuelas de vida que nos iluminan el camino también la fuerza de esas mujeres que nunca se rendieron y que siempre buscaron algo más y fue también como decir como casi un pleno que se la se pudo reencontrar con su nieto es un ejemplo es lo de Estela es lo de Rita es lo de Vera de todas ellas nosotros podemos de verdad Susana yo sé que tú estás de acuerdo ver que nunca uno se tiene que rendir nunca siempre hay una salida siempre hay un camino y yo lo que puedo hacer es tomar este como compromiso por todo el periodo que estaré acá más después también porque yo tengo una fascinación para este país de trabajar con todo lo que me acompaña son muchos el sistema está muy muy largo yo sé que esta va a ser la colectividad más moderna más fuerte no solo la más numerosa la mejor que tenemos afuera yo te agradezco muchísimo a nombre de mi país por este homenaje que tú quisiste hacer antes de salir te deseo mucha suerte en Francia estoy un poco celosa que te vas allá pero bueno es un país que quiero también y espero de verdad vete cuando tú regreses acá para festejarte yo también cuando tú estarás acá gracias aplausos aplausos